Mira la cámara que haces Quiero pillar a Siurón y arrancarle los huevos Tira, pa' tu casa Tira pa' tu casa, niño Wow, casi me cargo la cámara ¿Por qué te parece para la luz grande y el perro? Si quieres, déjalo ya Déjalo ¿Qué haces? Voy a poner esta papelera Joder, joder No sabía que se llenaría tan rápido No está demasiado caliente ¿Qué haces? A ver, me voy a arrancar las piernas Pero si sabe nadar ¿Qué te pasa? Sabe nadar Sabe nadar, tranquilízate ¿Lo ves que sabe nadar? Sabe nadar Tranquilo, que sabe nadar ¿Lo ves cómo sabe nadar? ¡Ten a nadar, mami! ¡Ten a nadar! Tranquilo Oh, mira, está nadando Ve, va a sacar, pero está nadando Que sabe nadar ¿Por qué se le ha puesto el pelo así? Sabe nadar Y ha puesto estérico Como si no supiera nadar Debe de ser porque es su primera vez No sabe que sabe nadar O sea, él sabe nadar Sabe nadar, pero no sabe que él sabe nadar ¿Me explico? Es que como Los hurones Son familia de las otars Las otars son unos animales que saben nadar No sé, no me acuerdo cómo se dice en español Pero ellos por naturaleza saben nadar Lo que pasa es que como es la primera vez que nada No sabe que él sabe nadar Entonces se pone estérico en plan ¡Que yo no sé nadar! ¡Que yo no sé nadar! Pero sí que sé nadar Es como Una amiga que estaba en una piscina de Que tocaba pie y estaba ¡Que me hago, no, que me hago! Y luego se daba cuenta que tocaba pie, ¿no? Y se estaba secando la bombita Y... ¡Hale! Y se va a secar ¡Se va a secar! ¡Me voy a secar! ¡Por favor! Se va a secar ¡Se va a secar! ¡Y es! ¡Está limpitos! ¡Uuuh! Está el agua amarilla Dice el agua Está verde, amarilla De todos los colores Porque es su primer baño ¡Su primer baño! ¡Ay, ay! ¡Sin shampoo! ¡Eso para la próxima vez! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Que me han hecho mojar! ¡Que me han hecho mojarme! ¡Ay, ay, ay! ¡Me han hecho mojarme! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me han hecho mojarme! ¿Qué es esto? ¿Qué es esta cosa? ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me han hecho mojarme! ¡Ay! ¡Cómo te atreves! ¡Ay, ay! ¡Me han hecho mojarme! ¡Cómo te atreves! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, mami! ¡Mami malvada! ¡Suelvo que me moje! ¡Me voy a subir en ti! ¡Eres una mami malvada! ¡Cómo vas a ser que me moje! ¡Ahora me tengo que limpiar! ¡No me gusta esa agua! ¡Ah! ¡Me iba a rascar los huevos! ¡Pero mejor no! ¡Porque me estás grabando! ¡Alce! ¿Qué hace? ¡Hace casi! ¡Hace casi! ¡Hace casi! ¡Yes! ¡Hace casi! ¡Hace casi! ¡Hace casi! ¡Hace casi 100%! ¡Hace casi 100%! ¡Hace casi! ¡Hace casi 100%! ¡Hace casi 100%! ¡Hace casi! ¡Hace casi 100%! ¡Hace casi 100%! A secarme cien por cien, cien por cien, cien por cien, a secarme, ¿sí? ¿Qué es esto? No, no lo aporta, aquí está el perro. ¡Qué travieso! Aquí está el perro. Quiero pillar al perro y le quiero cortar los huevos, sí, que le va a hacer enfadar. ¿Qué es esto? No lo entiendo. Soy un perro. Ahora me voy a bajar los huevos de aquí de la cámara. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Que nos salva del baño. ¡Hola, nena! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, chacho? No, mira, una cámara. Y está pensando, ¿qué es eso? 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 ¿Eso se come o qué? Es comida. Y está la vida.